Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Soy Víctor Robles y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo ser desarrollador completamente autodidacta. Cómo convertirnos en programador siendo completamente autodidacta. ¿Esto es posible? ¿Esto no es posible? ¿Se puede? Pues de todo eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Y te voy a dar cuatro claves para poder conseguir el objetivo que sería ser desarrollador web o desarrollador de lo que sea. Pero de manera completamente autodidacta y completamente gradual. El tema es que claro, para ser programador y dedicarnos profesionalmente a esto, pues hace falta echarle muchísimas horas de trabajo, mucho esfuerzo. Esto no es una cosa fácil que de la noche al día tú ya te conviertes en programador y en desarrollador y eres capaz de hacer cualquier cosa. Y te van a contratar y puedes conseguir un empleo muy fácilmente y un trabajo y todo maravilloso. No, esto no es así. Aquí, en este tipo de profesiones, lo que hay que hacer es trabajar muchísimo, constantemente, aprender mucho. Y tras aprender una serie de cosas, un conjunto de cosas, nosotros ya podremos trabajar de ello. Claro, para ser completamente autodidacta en el mundo de la programación es un poco complicado porque hay muchísimas formaciones como la universidad, ingeniería informática, formación profesional, ciclos formativos de grado superior y grado medio, etc. Que hay en España también, que nos van a ayudar mucho a aprender a programar de manera reglada y oficial. Por ejemplo, en FP te enseñan a bases de datos, programación, etc. Entonces, de esa manera es más sencillo luego ser más autodidacta porque tú ya tienes una base que te han dado en clase. Pero bueno, si queremos ser completamente autodidacta, yo empecé siendo completamente autodidacta. Yo no sabía nada de programar y yo empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco y al final casi todo lo que sé lo aprendí de manera autodidacta. De hecho, yo cuando iba a clase sabía casi todo lo que ya dábamos, lo que ya el profesor daba. Yo ya lo sabía porque me gustaba tanto y era tan sumamente friki y estaba tan obsesionado con el tema. Y me apasionaba tanto y me gustaba tanto que por mí mismo y por mi cuenta ya había aprendido todo eso que iban a dar en clase. Con lo cual eso demuestra que sí que se puede ser autodidacta. Aunque evidentemente a nivel profesional luego aprendí muchísimo tanto en trabajos que he tenido como en clase y en la formación que hice yo reglada y en la formación oficial que hice. Aún así te voy a dar mis cuatro claves para ser autodidacta completamente, desde cero. El primer punto y lo que yo hacía era aprender en cursos online, ¿de acuerdo? Los cursos online son brutales para conseguir el conocimiento práctico que necesitamos directamente, ¿de acuerdo? Sin rodeos, por lo menos los que yo hago, los que yo imparto y los que a mí me hubiera gustado recibir en su momento, que muchas veces no lo pude conseguir. Pero bueno, por lo menos los cursos que yo imparto van directos a la práctica, directos al grano, directos a lo que realmente es necesario y hace falta para poder aprender algo útil y algo que nos vaya a servir para aprender muchísimo, para que nos abra la mente en cuanto a cómo es el desarrollo web y en cuanto a lo que las empresas piden. Entonces, con los cursos online puedes apalancarte brutalmente con el conocimiento de otro y aprender mucho de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque dentro de un curso online vamos a aprender de manera práctica, practicando lo que el profesor hace, que realmente así es como se aprende. Vamos a estar viendo lo que el profesor hace porque eso te clarifica muchísimo las cosas, ¿de acuerdo? Y además, se dicen por ahí, hay muchísimos estudios que dicen que cuando tú estás leyendo y estás escuchando una explicación, eso se te queda muchísimo más interiorizado. Pero además, si eso lo practicas mientras que lo estás escuchando y viendo, eso se te lo va interiorizando de manera mucho más rápida y mucho más potente, ¿de acuerdo? Entonces, de manera brutal en un curso online, por lo menos yo intento hacerlo de esa manera, vamos a entender las explicaciones del profesor viéndolas y escuchándolas y además vamos a practicar, que eso es lo que hace el maestro, ¿de acuerdo? Tú puedes estar viendo vídeos, leyendo y tal, miles de años, pero hasta que no te pongas a practicar, tú no vas a ser un profesional ni vas a saber realmente cómo son las cosas, ¿no? Yo por lo menos funciono así, yo cuando me pongo a leer acerca de lo que sea, de cualquier tema, ¿de acuerdo? De marketing, de programación, de desarrollo, de lo que sea, hasta que no me pongo a hacerlo, yo no me entero de tantísimas cosas, pero cuando me pongo a hacerlo, entonces lo interiorizo y lo aprendo y se mimetiza muchísimo más en mí que si simplemente lo leo. Entonces, las ventajas de un curso online son esas, que vas viendo profesionalmente cómo se desarrolla algo, vas aprendiendo cosas que el mercado está solicitando, tecnologías modernas, tecnologías interesantes, luego estás viendo y escuchando al profesor, lo cual, eso, se te va metiendo a ti esa información y lo último es que estás practicando y así es como más interiorizas y aprendes cualquier tipo de cosa. La clave número dos es que aprendas con libros, manuales y artículos, ¿de acuerdo? Porque vale, está guay hacer un curso, está muy bien, pero también es interesante mirar algún manual para tenerlo escrito todo, ¿de acuerdo? Tener algún libro al cual consultar alguna cosa a modo de referencia, ese tipo de cosas también es interesante. Yo tenía, pues, muchos manuales, muchísimos apuntes de ciertas cosas que me ayudaban, ¿no? O webs que yo consultaba con información acerca de desarrollo web o de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en mi web yo me apuntaba, en mi blog, pistorrobleweb.es, ahí me apuntaba, pues, un montón de cosas interesantes de lo que yo iba aprendiendo y a modo de referencia, ¿sabes? Entonces, en mi web, por ejemplo, hay muchísimos artículos que se pueden consultar y que son muy interesantes. Ese tipo de cosas está muy bien. Tener algún libro de la tecnología que te interese también es una buena idea. Tener algún manual, ese tipo de cosas también nos pueden ayudar a ser más autodidactas. Aunque realmente estamos siendo autodidactas porque no hay ningún profesor presencialmente enseñándonos, pero al final tenemos que aprender de gente que nos está escribiendo artículos, que nos está enseñando en vídeos, en cursos, en lo que sea. Esa es la manera más inteligente para mí de aprender de manera autodidacta. Lo tercero es que aprendas lo que el mercado pide, ¿de acuerdo? Es decir, ser autodidacta está súper bien, pero tendremos algún tipo de objetivo, ¿no? Si el objetivo es encontrar empleo o hacer algún proyecto, al final tenemos que aprender lo que el mercado pide, las tecnologías modernas, lo que las empresas están solicitando, ese tipo de cosas. Céntrate en aprender eso, ¿de acuerdo? En aprender ese tipo de cosas. O incluso el consultar el temario de un libro y aprenderlo en profundidad, buscarlo por internet o ver cursos acerca de eso. O incluso ver el temario de, pues yo que sé, de la universidad, de la ingeniería o de cualquier cosa o de un ciclo formativo, ver qué temario se da y aprender los puntos clave, lo más fundamental de esa formación. Buscarlo por internet, informarte y aprender eso. Aprender lo que se pide, lo que realmente se está enseñando, lo que realmente es necesario para ser desarrollador. Entonces, para ser autodidacta tenemos que centrarnos en aprender lo útil, ¿de acuerdo? Dejarnos de lo que es la paja y lo que no sirve para nada y centrarnos solamente en lo útil, en lo fundamental, ¿no? Si quieres ser desarrollador web, pues por ejemplo yo tengo un vídeo que te lo dejo por aquí en el cual enseño o digo las tecnologías que hay que aprender para ser desarrollador web, ¿no? Entonces al final, si aprendes lo importante, va a ser mucho más fácil llegar al objetivo que es ser desarrollador profesional, ¿no? O desarrollador web o móvil o lo que sea, ¿no? Y el punto número cuatro es que practiquen mucho, ¿de acuerdo? Para ser autodidacta es fundamental la práctica. Porque tú puedes estar leyendo, viendo cursos, lo que sea, pero si no practicas estás perdido. Entonces, si eres autodidacta es más importante todavía, por lo menos es lo que yo hacía. Es más importante todavía practicar, 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 practicar. Ver un vídeo y practicar. Ver un vídeo de diez minutos y practicar una hora a partir de esos diez minutos, ¿no? Y así es como uno aprende. Leer una página de un libro y practicar una hora, eso que has leído. Así es como se aprende realmente con la práctica. De nada vale leer y ver vídeos sin hacer. O sea, hay que hacer más. Hacer, 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 hacer. Y así es como uno aprende y se convierte en un profesional. Y así es como uno es autodidacta. Practicando y haciendo cosas porque nos interesa el tema, ¿no? Al final también tienes que tener un cierto punto de motivación para ser autodidacta. Te tiene que gustar mucho el tema. Porque si no te gusta te vas a cansar porque, sobre todo en el tema del desarrollo web, en el tema del desarrollo y la programación en general, es muy importante tener la motivación porque esto es un trabajo muy solitario de estar en nuestra casa aprendiendo cosas solo, viendo vídeos, leyendo y tal. Y si no te gusta y no te motiva lo suficiente, al final te cansas, ¿no? Te cansas de alguna manera u otra. Entonces, para que esto te motive al final también tienes que ir practicando y ir viendo los resultados de lo que tú vas aprendiendo. Así uno se motiva. Así uno le dan ganas de seguir avanzando. ¿Por qué? Porque está viendo que, hostia, yo pongo aquí un formulario y le doy al botón y hace esto. Hostia, que cambio los colores y la web se adapta a móvil y no sé qué, no sé cuántas. O sea, tú vas viendo cómo vas avanzando y te dan ganas de aprender más y más. ¿Por qué? Porque estás viendo que tu estudio se ve reflejado en algo útil, en algo material, en algo que tú puedes ver el resultado tangiblemente. Ese es el problema también de mucha... de la educación tradicional, ¿no? La educación tradicional te da un montón de teoría y con esa teoría tú no puedes hacer nada. Es decir, no te sirve para nada. Es decir, vale, vamos a estudiar geografía, pero solamente memoriza este texto, ¿vale? Pero no me enseñan prácticamente cómo hacerlo. No me enseñan prácticamente o algo útil para yo aplicar a mi vida o para yo aprender y hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay muchísimos alumnos que se desmotivan en la educación tradicional y al final tienen fracaso escolar, que suspenden, repiten, no sé qué, no sé cuántas. ¿Por qué? Porque están viendo que lo que están aprendiendo no les sirve para nada o no les interesa porque no ven los resultados, no están aplicando eso que están aprendiendo. Entonces, para acabar ya, en el mundo de la tecnología, para motivarte y seguir aprendiendo y ser un autodidacta, ya te digo, ver cursos, hacer cursos online, tener algún manual, algún libro, web de referencia. Aprender lo que realmente es necesario, lo que realmente están pidiendo las empresas, ¿de acuerdo? Puedes ver más vídeos en este canal de YouTube en el cual yo te cuento en muchos de los vídeos qué es lo que piden las empresas, qué nos piden, qué es lo necesario, etc. Y al final también practicar muchísimo, que es lo que te va a dar la motivación y va a hacer que realmente aprendas de verdad y te conviertas al final en un profesional al cabo del tiempo. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo. Déjame un comentario por aquí abajo contándome tu opinión acerca de este tema, sugiriéndome un nuevo tema para hablar en un próximo vídeo. Con cualquier pregunta yo te la contesto con todo el gusto del mundo. Y también acuérdate de suscribirte a este canal de YouTube y sobre todo activar la campanita de notificaciones, porque muchas veces para que YouTube nos notifique el vídeo cuando yo subo un vídeo nuevo, pues si no tenemos esa campanita no nos llega el nuevo vídeo y no nos enteramos. Y también me puedes seguir en mis diferentes redes sociales, Twitter, Facebook y LinkedIn también estoy por ahí. Y me puedes seguir en mi blog, Víctor Robles Web, y en mis cursos online de desarrollo web, en los cuales enseño muchísimas tecnologías interesantes, en victorroblesweb.es barra academy, ¿de acuerdo? Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. 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 Chao.